Desde ayer en la noche, diversas instituciones del estado, acompañados de organizaciones civiles y voluntarias, continúan con los trabajos de remoción de escombros en la zona del deslave en Nejapa. El director de protección civil, William Hernández, confirmó que las obras en el tramo del kilómetro 20 que conduce de Quezaltepeque a San Salvador avanzan rápidamente pero que la carretera continuará cerrada. El funcionario señaló que hay tapones de lodo de hasta 4 metros de profundidad que bloquean el paso de la quebrada, lo cual podría provocar nuevas inundaciones y desbordamientos en caso de que hayan lluvias en las próximas horas. Han sido más de 30 horas las que los equipos de diversas instituciones llevan en esta labor, la cual, aseguran, continuará hasta que la zona quede fuera de peligro, informó para diario El Salvador, Jonathan Laguan.